La Fundación Dibujando Sonrisas en Pérez Celedón busca ayudar a una familia de escasos recursos en Santa Rosa de Río Nuevo. La agrupación dio a conocer este caso con el fin de llevarles alegría. Detallaron que el caso es Dominica Azureña, un bebé de un año y cuatro meses que vive junto a sus padres Steven Castro y María José Ureña. Esta familia, al igual que muchas otras, sueña con algún día tener su lote con su casita propia. Pero este sueño parece un poco difícil de lograr para ellos, más que ahora están desempleados. Vive en una casita muy humilde e improvisada de 15 metros cuadrados y en las cercanías de una quebrada. Está construida con todo tipo de materiales que han sido comprados o incluso regalados por vecinos, conocidos y familiares. Las condiciones del clima en los últimos días han empeorado esta desafortunada situación, haciendo que las paredes y el techo de su casa se debiliten, permitiendo a esta familia del pequeño Dominic pasar días y noches de frío y lluvia que entran por los agujeros que en ellas se encuentran. Por lo tanto, quieren ayudar a reparar su humilde casa y que el pequeño Dominic y su familia goce de calidez en su hogar. Si usted quiere donar materiales de construcción, no importa que sea segunda, siempre y cuando se encuentre en buen estado, comida, ropa, cobijas, un aporte económico de cualquier monto o incluso mano de obra, puede comunicarse por medio WhatsApp al 83 48 42 46. En la Fundación precisa que cualquier ayuda será bien recibida.